La Coordinación de Gestión de Riesgo y Desastre del Departamento de Arauca inspeccionó los sitios críticos de diferentes ríos. También esperan el reporte por parte de las alcaldías si existen familias damnificadas. La Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo y Desastre de Arauca realiza inspección a los municipios afectados por el invierno. También esperan el reporte de cada municipio. Bueno, efectivamente hemos venido adelantando unos diagnósticos a través del equipo técnico del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y de la misma manera el acompañamiento de cada uno de los municipios a fin de evaluar las situaciones que se han venido presentando poder desarrollar esas actividades de rehabilitación vial, construcción de algunos arillones sobre las márgenes de los ríos a fin de permitir que las aguas no se desborden en estos altos niveles y pues obviamente tratar de, a través de posibles calamidades públicas que agreden los municipios del departamento poder generar un proceso de contratación más expedita. Pues también hay que analizar la situación de que pues la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través de esa situación de calamidad pública generan esos apoyos para poder desarrollar todas las actividades que se incluyan dentro de esos planes de acción. Sin embargo, pues los municipios deben cumplir todos los requisitos que se requieren bajo la política de gestión del riesgo para que la Unidad pueda acceder a invertir recursos en el departamento. El Coordinador Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre de Arauca, Eduard Portillo, manifestó que se está en un proceso de contratación para el mejoramiento de los sitios críticos de algunos ríos. Bueno, en este momento tenemos un proceso de contratación para la realce del Jarillón sobre las veredas, el Torno, Corocito y La Payara en unos puntos críticos que ha venido generando desbordamentos de los ríos a los cuales se está llevando a cabo el proceso de contratación a fin de lograr la contratación de estos y del desarrollo de las obras lo antes posible. De la misma manera estamos haciendo toda la formulación del proyecto a nivel de detalle de unos puntos críticos sobre los ríos Satocá, sobre el río Banadía, sobre el río Bojabá del municipio de Saravena y otros en todo el departamento de Arauca con el fin de desarrollar estas importantes obras. El departamento también en el marco de un contrato en territorio y el municipio de Fortúl va a asignar 1.900 millones para hacer unas obras de construcción sobre la margen izquierda del río Cusay a fin de evitar que este río se desborde sobre Caño Tuneo, genere la afectación sobre la comunidad indígena y también sobre todo el casco urbano del municipio de Fortúl. El funcionario dijo que está a la espera de los reportes de cada municipio del departamento de Arauca en materia invernal. Si en el municipio de Arauquita estamos esperando el respectivo reporte para evaluar las situaciones que se vienen presentando, lo más caótico en el momento que se ha reportado por el municipio de Arauquita es la situación que se presenta sobre las islas Reinera y Bayonero, allí estaremos haciendo las respectivas evaluaciones para verificar una posible asistencia humanitaria que se le pueda brindar a esta comunidad y pues obviamente también analizar esa situación que se viene presentando en el sector de Peralonso. Ya hemos elevado las respectivas peticiones a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a fin de que se garantice la adecuada y correcta inversión de los 10.000 millones que son propiedad del departamento que fueron designados como ejecutores a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que pues obviamente requerimos que esos recursos cumplan su función y su finalidad para los que fueron invertidos. El contrato en el sector de Peralonso en Arauquita fue contratado directamente por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Interventoría también. Bueno, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo realizó la contratación de la respectiva obra y la interventoría teniendo en cuenta la capacidad operativa y técnica que se tiene a través de esa entidad y bajo el marco de la calamidad pública que tenía decretada el municipio de Arauquita ellos realizaron la contratación de manera directa. En este caso pues la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la que viene ejerciendo la respectiva supervisión a través de sus funcionarios y pues también tiene una contratación de una interventoría externa que ha venido haciendo el seguimiento. Sin embargo, no han hecho pronunciamiento en relación a las afectaciones graves que se vienen generando sobre las obras y pues que obviamente esperamos que ya sea a través de la firma contratista o a través de las pólizas de estabilidad de obra pues se hagan las respectivas mejoras. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por el incremento del invierno en los últimos días en esta región del país. ¡Gracias!